Cuando tú entras, cuando tú entras, la iglesia se ilumina, cuando tú entras y se llena de flores, donde te sientas. Vete animando, vete animando, vete animando, virgen de los remedios, vete animando, que la ronda en la iglesia te está encantando. ¡Ve a Barcelona! ¡Ve a Barcelona! Tiene chiquilla, tiene chiquilla, tiene chiquilla, solo pillo, si señores, tiene chiquilla, tiene igual, me baila con la que seguiría. Gracias.